Historia, cultura, dominicanidad, todo esto y mucho más en su programa Camino Real, realidad que trasciende la actualidad, con Rubén Jiménez Villara. Los sábados a las 6 de la tarde por CDN Canal 37, retransmitido por más de 7 canales de televisión en el país y el extranjero, también en el canal de YouTube Camino Real RD. Hay que educar al hombre para que respete las leyes. Sin leyes no hay sociedad humana y las leyes solo tienen valor si cada persona las acepta y las respeta y las hace respetar. Profesor Juan Bosch En Camino Real, Páginas Revueltas Cumbres Borrascosas de Emilio Bronte, ocupado hoy el espacio de Páginas Revueltas, esta obra clásica de la literatura inglesa, escrita en 1847, justamente un año antes de su trágica muerte. Emilio Bronte publicó Cumbres Borrascosas. La segunda edición de esta obra ya fue una obra póstuma, porque falleció justamente, trágicamente, al año siguiente. Ella misma se ocupó de terminar con su existencia. La obra de Cumbres Borrascosas ha trascendido. Inicialmente no recibió el valor que se merecía e incluso fue comparada con otra de sus obras y considerada inferior. Pero la posteridad le dio el lugar que se merece esta novela estructurada, rompiendo todos los esquemas de su época. Cumbres Borrascosas la presentamos hoy como una obra genial y universal en Páginas Revueltas. Cumbres Borrascosas Plácida la frente, cerrados los párpados y en los labios la expresión de una sonrisa. No había en el cielo un ángel más hermoso que ella. Esto es un pequeño fragmento de nuestra recomendación de hoy en Páginas Revueltas. Cumbres Borrascosas de la autoría de Emilio Bronte. Para muchos, la novela hecha poesía es la expresión más genuina del sentimiento prevaleciente en la época victoriana. Comparables en su temática, aunque inferiores en calidad, tenemos también a Judas el Oscuro y El Camino de Toda Carne. Juntas constituyen la trilogía de obras que nos permiten evidenciar la agonía de quienes, al igual que Catalina, desbordan con sus emociones los límites permisibles de la sociedad que les tocó vivir. Catalina y Hadcliffe son atrapados por una pasión que precisa la superación de los convencionalismos de su época, como condición para ser disfrutada. A Catalina, su pasión salvaje y frustrada le arrastrará hasta la locura y la muerte. Hadcliffe dedicará el resto de sus días a alimentar un odio devorador y despiadado y una sed de venganza insaciable contra todos aquellos a quienes identifica como frustradores de su pasión. ¿Qué gusto tienes, Kathy? ¿Prefieres a este cobarde tembloroso a un hombre como yo? ¡Basta! Esto no puede seguir. Tienes que escoger, Kathy. O él o yo. ¡Tus venas están llenas de hielo, Edgar! ¡Tú venas están llenas de hielo, Edgar! La intensidad de la narrativa lograda en esta obra y la genial representación de sus personajes han hecho de ella algo único en su género. La literatura inglesa no registra en los escritos de la época pasajes tan vivamente expresivos como los contenidos en esta novela. Considerada entre los mejores diez libros de toda la historia, cumbres borrascosas, después de más de un siglo y medio de ser escrito, sigue logrando adeptos. Es una lástima que su autora, Emily Bronte, presa de las limitaciones que ella misma denunciara, decidiera acabar con su vida a los tempranos 30 años. Su obra, la única que escribió, ha sido llevada al cine en innumerables ocasiones y para todos es el retrato de un grito desesperado, arrancado a empujones del presente como única opción para la vida. ¡Gracias! 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 El Poder del Jefe La sorprendente historia de uno de los más temidos dictadores de nuestro tiempo Rafael Leonidas Trujillo Molina Su origen, sus riquezas, sus mujeres, su dictadura y su orilla de terror en una serie de tres documentales realizados por René Fortunato Véalo gratis en Videocine Palau Canal oficial de René Fortunato en YouTube ¡Suscríbete! Historia, cultura, dominicanidad Todo esto y mucho más en su programa Camino Real Realidad que trasciende la actualidad Con Rubén Jiménez Villara Los sábados a las 6 de la tarde por CTN Canal 37 Retransmitido por más de 7 canales de televisión en el país y el extranjero También en el canal de YouTube Camino Real RD